Muchos de ustedes lo pidieron y sí, venimos con un tip para guitarristas acústicos. Yo siempre he tenido un problema y es que nunca quedo satisfecho con el sonido de la guitarra acústica conectada directamente a la consola. Hoy en día podemos tener miles de soluciones. Hay pedales que están enfocados en guitarras acústicas tipo preamp como si tuvieran un amplificador para mejorar el sonido del rasgueo, de las cuerdas, de los armónicos, de la madera, etc. ¿Pero qué pasa si les digo que hay un tip mucho más fácil, mucho más económico, mucho más chévere en la guitarra acústica? Pues bueno, hoy les voy a dejar este tip sí o sí. Antes de empezar este video amigos, mi nombre es Sebastián Mora y te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, aquí en YouTube. Suscríbete y deja tu comentario. También tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos donde pueden aprender guitarra, acústica, eléctrica, bajo, batería, canto, etc. Abajo les voy a dejar un link para que vayan, se inscriban y puedan obtener su primera clase gratis. También tengo mis presets para un montón de pedaleras, para Helix, HX Stomp, todos los productos de Line 6, Nux, Hotone, Balletone. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar mis presets en Tone Lab. Y no siendo más, ahora sí, vamos con este video. Como les comentaba desde un inicio, hay tips donde podemos mejorar el sonido de la guitarra, de cualquier guitarra. Sea una guitarra muy, muy económica, sea una guitarra tal vez un poquito gama media, no hay problema. Lo importante es que este tip, créanme, que ayuda y hoy lo vamos a ver. Resulta que, como les comentaba, siempre he querido como resaltar el sonido de mi guitarra acústica porque, a ver, digamos en este caso tengo una Taylor 214, que no es una guitarra mala, obviamente no es una guitarra mala, es tremenda guitarra. Pero siento que al conectarla directo, digamos el tipo de preamp que tiene adentro para salir directamente a consola, muchas veces no me convence y en consola lo más normal es que ahí haya que mover algunas ecualizaciones y demás. Ahora, este tema, como la gran mayoría de guitarristas eléctricos, también tocamos guitarra acústica y tenemos pedales. Uno de estos tips es agarrar una multi-efectos a la multi-efectos que tenemos. Puede ser una HX Stump, Podgo, Balletone, Nux, Helix, Neural, lo que tengan. Y si no tienen este tipo de pedaleras multi-efectos, también lo pueden hacer con sus pedaleras y con sus emuladores de amplificadores que acepten IRs. Como por ejemplo el ACS-1, el Iridium, el Tonex y demás. ¿Cuál es el tip aquí y de qué les voy a hablar? Les voy a hablar de los IRs para guitarra acústica. Sí, este es un archivo donde nos va a dar una ecualización para que la guitarra acústica suene mejor o emule una guitarra de mejor gama. ¿Cómo así? Resulta que hay IRs que emulan una guitarra Taylor 814. Una Taylor 814 es una guitarra que vale alrededor de $4,000 dólares. Es súper costosa la guitarra. Sin embargo, hay una emulación con un IR que yo lo coloco y me va a dar un acercamiento bastante cerca a esa guitarra 814 que tanto queremos. En este caso tengo una 214. En estos IRs podemos encontrar para emular Taylor tipo 814, también Taylor 811, también Taylor GS7 y también una Collings OM2 HT. Realmente este tipo de guitarras que estamos emulando, de estas guitarras acústicas, realmente son muy costosas. Entonces, pues obviamente es mucho más fácil agarrar un IR, colocarlo e intentar emular. Entonces, en este caso estos archivos, estos IRs los podemos colocar en una pedalera multi-efectos o en los pedales que les nombré. Si no, digamos en mi caso también lo coloco como un plugin en mi computador cuando voy a grabar. Entonces, en mi caso lo uso de dos maneras. Lo uso en vivo y lo uso cuando voy a grabar. Si o si, cuando voy a tocar en vivo, conecto a consola, si o si le meto un IR. Honestamente me parece muy chévere y más cuando tal vez no conozco mucho a la persona que está a cargo del sonido. Realmente yo agarro mi pedalera, le meto el IR con la acústica y santo remedio. En serio, mejora bastante el sonido. Y entonces, pues bueno, vamos a escuchar cómo suena esto. Bueno, listo, aquí ya estamos. Cargué el IR en esta pedalera. Como les decía, ustedes lo pueden cargar donde quieran. Este IR luego lo voy a combinar con un poquito de reverb y un poco de chorus como para que le dé un poquito más... Se siente un poco más abierta la guitarra. Y la reverb como para que le dé un poquito de espacio, pero en este momento no los voy a activar. Solamente voy a dejar la guitarra tal cual, seca y con el IR. Entonces aquí van a estar apareciendo cuando el IR esté apagado y cuando esté prendido. Y obviamente también va a aparecer qué IR estoy usando. Y voy a estarlo probando con dos cosas. Una, rítmicamente con el pick, como un tipo de ritmo de rasgado. Y en el otro, pues un arpegio más con los dedos para que se sienta como el sonido de los dedos y pues del pick, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vamos. Aquí les voy a dejar absolutamente todo. Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí hicimos una prueba en limpio, sin efectos, sin reverb ni nada. Voy a activar lo que es el reverb para que ustedes se den cuenta. Esto es lo que es el reverb. Y entonces lo voy a colocar en orden, con y sin. Ahora, con reverb, como suena. aquí ahora lo que quiero que escuchen es un poquito la modulación esta realmente yo la uso mucho para grabar pero en la parte rítmica como tal entonces aquí les voy a explicar aquí tenemos el IR activado la reverb activada en este caso estoy usando la Taylor 811 voy a tocar un ritmo sencillo y luego le voy a activar la modulación que se llama Dimension que se puede decir que es como un chorus más o menos como un chorus pero es súper suavecito pero obviamente se nota la guitarra un poco abierta entonces se escucha de esta manera sin la modulación con si se dan cuenta se escucha un poco más abierta entonces realmente esto me gusta usarlo en las grabaciones donde yo paneo y bueno en vivo obviamente también va a funcionar muy bien si se dan cuenta esto es algo que funciona hay unos que siento que son muy gordos como por ejemplo el IR de la Grand Pacific de la Taylor tiene más bajos es como tiene bastante cuerpo pero el de la 811 también me gusta que se sienta como un poco más definida la guitarra una ecualización como en los brillos que hace que la guitarra de Staki sea mucho más bonita realmente como les mencionaba es algo muy chévere y sería full probarlos todos y tener todas estas herramientas ahora voy a tocar un pedacito de una canción para que ustedes escuchen más o menos como es en la mezcla porque también en las mezclas o sea una cosa es tocar solo sin nada y también otra cosa es pues en las mezclas eso también ayuda muchísimo las diferencias entonces voy a tocar en la mezcla en la canción que voy a tocar sin el IR y en otra con el IR y aquí nos vamos a dar cuenta de algo interesante ¡Suscríbete! Estos IRs que ustedes aquí se dieron cuenta Los encuentran en ToneLab Aquí abajo en la descripción Y aquí en el título y en los comentarios Les voy a dejar un enlace que los lleva directamente a ToneLab Para que ustedes puedan adquirir estos IRs de guitarra acústica Pueden adquirir cualquiera También hay como un pack de todos Sin embargo si les gustó más uno que otro etc Vayan y los pueden adquirir Realmente como les decía Creo que es una buena inversión para el precio de las guitarras real O sea ni siquiera se acerca al 2% o 3% hasta menos Obviamente mucho menos Entonces realmente creo que yo sé que les va a servir Y les va a funcionar Y si amigos como ustedes se dieron cuenta Hay diferencias Y obviamente son diferencias muy chéveres Espero les haya gustado este video Espero en serio les haya servido Sobre todo Si tienen la oportunidad de tenerlos y adquirirlos Créanme que es una buena oportunidad y una buena inversión Porque pues a ver Digamos en mi caso como les digo Tengo una A214 Antes tenía una Fender Una CD40 si más no estoy Creo que era esa la referencia de Fender Pues bueno a ver Son guitarras que son mucho más económicas A comparación de una A214 Una A214 son 4 mil dólares Pues muchos no tenemos la posibilidad de tener 4 mil dólares Pero si tenemos la posibilidad de invertir Mucho, muchísimo menos Para que nuestras guitarras suenen mejor No siendo más Dios los bendiga Espero estén muy bien Y no olviden que en todos estos trastes y sonidos Hay mucho que aprender Dios los bendiga Y chao